Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso este vídeo va dedicado sobre todo a aquellas personas que estáis un poco desconectadas del juego de Underlords esperando a que salga ese gran parche que tenemos prometido para esta primera quincena de octubre. Pues bien, aunque ya lo estuvimos echando un vistazo con toda la gente que estuvo en el directo de ayer por la tarde en mi Twitch, Yugo con 3y barra baja tv, donde emito cada tarde gente de lunes a jueves y viernes, sábado y domingo por las noches a partir de las 22.00 pues también he decidido traerlo aquí a Youtube para compartirlo con todos vosotros, aquellos que no podéis pasaros por los directos. Y la verdad que es un parche que ha pillado por sorpresa porque ha sido a mitad de semana normalmente estamos acostumbrados a que parcheen los jueves de madrugada o viernes de madrugada incluso ya tirando a final de semana. Y bueno, creo que es una actualización bastante sencilla, bastante rápida de analizar y la podemos echar un vistazo en apenas un minuto, ¿vale? Se han corregido bastantes bugs, sobre todo uno que afectaba la curación del Dicam cuando hacía esa transformación uno que afectaba también al Slardar para tirar la neblina y vamos a lo más importante gente, que es esto de aquí abajo, ¿vale? Primero, el Venomancer, ya sabéis que le nerfearon tras desaparecer las invocaciones de Dota Underlords y bueno, ahora lo que han hecho ha sido buffarle un poquito esa habilidad que tiene, ¿vale? de proyectil que llega ahora a más casillas en lugar de 3, llega a 5 y le ha aumentado un poquito el daño, ¿vale? Vamos con el primer cambio gordo, Viper Ya no es asesino gente, ahora es un dragón escamoso antes era dragón asesino, ahora dragón escamoso y encima le han eliminado la habilidad que tenía Ataque de Víbora ahora le han puesto una nueva habilidad que se llama Infra Toxina, ¿vale? que inflige 50, 100 y 150 de daño por segundo a cualquier unidad enemiga que se encuentre dentro de esta toxina, ¿vale? Como nos dice al principio de la propia habilidad el Viper envenena una casilla, solamente una celda agente y desactiva los efectos pasivos de las unidades que se sitúen en esa casilla aparte de hacer daño a lo largo del tiempo durante 5 segundos tiene un cooldown de 5 segundos así que la va a poder estar spameando bastante tiempo coste de mana 50 y vamos con cambios a objetos porque tenemos el gran contrato un nerfeo que ya se veía venir hace un montón de semanas pero bueno, han decidido meterlo en este patch y por fin ya lo tenemos los jugadores solo pueden tener como máximo un ejemplar de este objeto se acabaron las builds, se acabaron las combinaciones que giraban en torno a meter varios de estos objetos para así tener un montón de unidades con gran contrato y beneficiarse todas ellas del pacto de sangre y por último, cambios en las alianzas salvaje que se quedó también bastante abajo bastante la mierda por así decirlo después de ese nerfeo a las invocaciones pues ahora lo que hace es que los salvajes ya no meten hemorragias y en lugar de eso, las unidades salvajes aliadas obtienen más 4, más 8 y más 15 daño cada vez que golpean a un enemigo esto sustituye el efecto de sangría que se aplicaba cada vez que aceptaban un golpe decir que este daño se estaquea, ¿vale? se suma, va aumentando por lo tanto, si tenemos 6 unidades salvajes y van metiendo consecutivos golpes cada vez que golpeen a un enemigo van a sumar a su ataque base esos más 15 en caso de tener los salvajes 6 así que nada gente, hasta aquí este breve vídeo comentando un poco por encima el parche esta es la situación que tenemos ahora mismo en Dota Underlords esperamos próximamente tener ya ese big patch con nuevo contenido como el modo dúos, los nuevos héroes y todo lo demás que va a traer bastante frescura al juego espero como siempre que os haya gustado el vídeo si es así no olvides dejar vuestro like suscribiros al canal si aún no estáis suscritos para no perderos nada relacionado con este juego Dota Underlords, cualquier cosa que queráis comentarme como siempre lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios dicho esto gente, me despido y hasta la próxima, adiós